Hola, mi nombre es Marielita Miranda y soy del curso octavo B del Liceo Bicentenario. Y hoy estamos en la celebración de Fiestas Patrias. Acompáñenme a ver la siguiente nota. En un ambiente impregnado de las tradiciones de nuestro país, se llevó a cabo la celebración de Fiestas Patrias en esta escuela. En la festividad, todos los estudiantes del establecimiento y algunos profesores bailaron danzas típicas de nuestro territorio nacional ante la atenta mirada de toda la comunidad educativa. Lo más destacado del acto fue la presentación de los Cuartos Medios, que con un energético baile nortino se despidieron del establecimiento al convertirse en la primera generación en terminar su proceso educativo. Muy hermoso. Siempre debería existir estos eventos porque familiariza a la familia, los hijos, la combinación de etapas, pero muy hermoso de parte del colegio. Quedé muy satisfecho porque ya habíamos ensayado un poco y realmente desde lo que yo puedo aportar, esto es algo que me gusta, amenace y es importante que por lo menos ustedes como estudiantes puedan recuperar un baile tradicional y típico como es la cueca. A ver, para mí fue súper especial porque era mi último baile y hicimos algo súper nuevo y novedoso, entonces para mí fue precioso y la experiencia no la voy a olvidar nunca, obviamente, así que me voy feliz, me voy contenta y con pena también. Fue una fiesta preciosa, con mucho color, con mucha alegría, con gran entusiasmo. Yo lo disfruté mucho, me pareció muy bella, muy bien realizada. Tengo sensaciones encontradas de esto de que alegría que se van, que culminan una etapa, que terminan esta primera fase y que dan paso a algo nuevo que es lo que ellos esperan y quieren hacer. Sin duda los vamos a extrañar por el aporte que significan ellos para la escuela, entonces como te digo son sentimientos encontrados, de mucha alegría y algo también de nostalgia nos van a provocar. Y desde aquí despedimos la celebración de Fiestas Patrias del Liceo Bicentenario. Muchas gracias.